Mario Marín, el exgobernador de Puebla, seguirá en prisión el proceso que tiene en su contra por ordenar la tortura de la periodista Lidia Cacho. Así se determinó en audiencia. Lo anterior lo informó la Organización Internacional de Derechos Humanos por la Defensa de la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información, artículo 19. El exgobernador buscaba seguir el proceso en arraigo domiciliario, en el que lo señalan como autor intelectual. Hugo Adolfo Caram, exsecretario de Seguridad Pública de Puebla, otro de los implicados en el caso, también buscó llevar su proceso fuera de la cárcel. Sin embargo, no pudo acreditar arraigo domiciliario y el juez ratificó la prisión preventiva en su contra.